Acabamos de llegar y han nacido, a ver, no sé, ay, este cotazo, mira, mira, que quiero verlo solo, ah, mira, están haciendo otro, ay, qué bebé, mira, está ese, ese de ahí, la madre se fue un poco nerviosa, y ese otro que están haciendo, ay, qué pequeño, bueno, tranquila, tranquila, y aquí tenemos a esta otra que la pusimos un poquito después, le quedará ya muy poquito al día, y esta que sí, esta le queda un poco más, esta la pusimos al día después, mira, qué monos los tres, los tres y otro que están haciendo, al final los cuatro, cuatro, ay, le queda otro huevo, que se le está dando todavía calorcito, este otro, sí, sí, está vivo, está vivo, vamos ahí, qué monos.